misión en esta reunión especial del Ministerio de la Mujer. A esta hora les invito para que nos dispongamos, dispongamos para un servicio de alabanza. No puedo compartir. Hermano Arturo, ¿me permite compartir, por favor? Ok, ya va. Diana, ora, por favor, y arrancamos a compartir, mientras tanto. Oremos. Sí, hermanita, ya puedes compartir. Señor Dios. Oremos, oramos o compartimos. Oramos. Oremos entonces. Padre Dios, que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por las bendiciones que hemos recibido de ti durante este mediodía, transcurso de este sábado. Gracias por que tu misericordia han sido con nosotros. Ahora que vamos a comenzar esta programación especial, invitamos tu presencia, la del Hijo, la del Espíritu Santo, para que nos rodee, para que bendigas cada cosa que se vaya a enseñar, a compartir, y las personas que vamos a participar, y los que se van a conectar también. En el nombre de Jesús, te lo agradezco. Amén. 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 Mi servicio al Señor empezó a tener valor cuando comprendí la gran verdad que mi verdadera identidad radica en el hecho de ser hija de Dios. Hay muchas cosas que me pueden identificar, pero el hecho de ser hija de Dios es un lazo tan fuerte que trascenderá por la eternidad. Hace tiempo descubrí mi verdadera identidad, que no es terrenal, sino celestial. Jesús se humilló por la humanidad, y ahora me ha hecho mi pueblo salvador. Una hija de Dios, soy hija de Dios, y vivo para él, y si tengo que morir, yo muero por él, pues su sangre me encontró, y mi vida cambió, ahora viviré, ahora viviré, por la eternidad, soy hija de Dios, y vivo para él, y si tengo que morir, yo muero por él, pues su sangre me encontró, y mi vida cambió, ahora viviré, ahora viviré, por la eternidad. Ahora ya aprendí, que soy valiosa en el Señor, que debo servir, sin nada esperar, sabiendo decir que no, a pesar de que no, a pesar de que no, a pesar de que no, puede ser me ha hecho. Una hija de Dios, soy hija de Dios, y vivo para él, y si tengo que morir, yo muero por él, pues su sangre me encontró, y mi vida cambió, ahora viviré, ahora viviré, por la eternidad, soy hija de Dios, y vivo para él, y vivo para él, y si tengo que morir, yo muero por él, pues su San que me compró y mi vida cambió, ahora viviré, ahora viviré por la eternidad, soy hija de Dios y vivo para Él. Muy bien Diana, tenemos otro canto y ya con ese iniciamos nuestra programación. Gracias. 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 Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Ay, muy bien, Jessica, adelante. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todas mis queridas hermanas, muy bienvenidas. A los hermanos que también de pronto estén conectados también, bienvenidos. Vamos a hacer una oración para empezar, pero antes quisiera compartir con ustedes, hermosas damas, lo que el Señor nos dice a través de Proverbios 31, 29 y 30. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias, Dios eterno, por tu misericordia y tu grande amor. Señor, te queremos también agradecer, Señor, por el plan especial que tienes para cada una de nosotras como mujeres, hijas tuyas. Te rogamos, oh Dios eterno, que nos muestres tu plan a cada una y que nos permitas deleitarnos en el cumplimiento del mismo. Por favor, que cada talento que cada don que nos has dado pueda ser puesto a tu servicio para el beneficio de muchos. Por favor, bendice esta programación, bendice a cada dama y su familia y ayúdala, Padre Santo, para que en cada circunstancia de su vida, en cada emoción y experiencia que viva, pueda darte gloria y pueda aprender más de ti. Gracias, oh Dios, por escucharnos y por guiarnos en tu ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Jessica Sánchez Herrera. Dios te bendiga. Y por ahí está mi compañera Mónica. Adelante, compañera. Muchas gracias, buenas tardes. En este momento vamos a continuar alabando el nombre de nuestro señor con nuestro canto tema de Escogida y Amada. Gracias, Mónica. Ya lo comparto. Gracias, Mónica. También te invita que cumplas tu papel en la misión. Amada y escogida, pues Cristo te otorgó la salvación. Amada y escogida, para que anuncies de Dios la redención. Mujer, Dios te ha dado talentos para que puedas servir, para que puedas amar. Mujer, Dios te ha dado talentos para que puedas servir, para que puedas amar. Amada y escogida, Dios te ha dado talentos para que puedas amar. Amada y escogida, para que puedas amar. Amada y escogida, para que puedas amar. Y hoy también te invito Que cumplas tu papel en la misión Amada y escogida Pues Cristo te otorgó la salvación Amada y escogida Para que enunciase de Dios la redención Mujer, Dios te ha dado talento Para que puedas servir, para que puedas amar Te da el Espíritu Santo Que su sangre te va a poner en tu corazón Mujer, Dios te ha dado talento Para que puedas servir, para que puedas amar Te da el Espíritu Santo Que sus hijos te esperan Poner en tu corazón Que sus hijos te esperan Poner en ti Amén Está por allí mi compañera Angélica Sí, aquí estoy Hola, buenas tardes Feliz abuelo Dios les bendiga Amén Bien, les saludamos hoy En un día tan especial Deseándole que Dios bendiga Nuestras vidas En abundancia Hoy y siempre Nos complace profundamente Que hoy nos conectemos En este programa tan importante Interesante Les saludamos con una calurosa bienvenida Deseándoles que este tiempo que pasamos juntas Sea muy agradable Este programa que celebramos hoy Es primero para adorar a nuestro Dios Pero también para beneficiar A todos los corazones Que a través de estas enseñanzas Puedan ser beneficiados Y como un refrigerio Para cada uno de nuestros corazones Nuestras almas Dios nos ama Y tiene un propósito muy especial Para cada uno de nosotros Quiere que todos Tengamos Un propósito En nuestra vida Y que ese propósito Sea cumplido Si tienen algún pedido de oración Puedes a través del chat Colocarlo allí Estaremos orando Con todas nuestras guerreras de oración Confiamos en que En este momento También cuando Sea el momento de la graduación Todas las personas Que se han preparado Puedan recibir desde acá La distancia Un fraternal abrazo De felicitación Por todo el esfuerzo Y este reconocimiento Es muy merecido Y sin más preámbulos Les damos a todos Una bienvenida A nuestra programación El Señor les bendiga Un abrazo Desde la distancia Muchas gracias Angélica Por la bienvenida Quiero a todos Compartirles un testimonio Bien especial De nuestra hermana Alba Lucía Pupiales De la ciudad de Pasto Así que aquí lo tengo Para que lo escuchemos Y demos gloria A nuestro Dios Amén Es para mí De mucha alegría Poderla saludar A todas mis hermanas Por este medio Y compartir con ustedes Un lindo testimonio Cuando estábamos Yo estaba escuchando En los audios Que De la bondad Que me parecieron muy lindos Se me vino a la mente Compartir con ustedes Este testimonio Hace Ya Bastantes añitos Yo estuve Trabajando Como profesora Del colegio Gimnasio Betel Junto con Mis hijos Estudiaban allí Yo trabajaba Y me llamó la atención Una vez Un niño Que llegó su mamá Un día Queriendo Que al niño Se lo reciban En el colegio Y se le veían Las ganas Al niño De estudiar Pero la mamá No tenía Los recursos Necesarios Así que yo En ese momento Me vino a mi corazón Algo Ayudar a este niño Así que Hablé con la directora Y le dije Que yo podía Subsidiar al niño Con la pensión Ese año Y no solo Quedó allí Porque Después También vi Que este niño Llegaba tarde No llegaba Llegaba tarde Al colegio Lo veía Que tenía Mucha Mucha Sí Hambre Yo le decía En los recreos Que si quería Conmigo Ir a la cafetería Luego se me vino A la mente Y dije No Este niño Hay que ayudarlo También Con la alimentación Así que Le propuse A la mamá Que yo Me lo traía A la casa Y en la casa Yo le daría El almuerzo Le ayudaría Con sus tareas Y luego En la noche Él podía Irse hasta Su casa Bueno Así sucedió Y fue Todo un año Que este niño Compartió conmigo Algo Una experiencia Maravillosa Con él Fue que Se motivó Tanto a estudiar Que yo le dije Si tú terminas Un año Con Con un Rendimiento Excelente Nos vamos A ir a un paseo Al final del año Teníamos programado Con mi esposo Y mis hijos Un paseo A Tumaco Y así fue Como a este niño Yo lo Lo pude llevar Y para él Eso fue Una experiencia Maravillosa Y para mí Como persona También Ver la alegría De un niño Bueno Los años Pasaron Y resulta Que en el año 2008 Hubo una avalancha Por 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 el potrerillo Por el mercado Y ahí teníamos El negocio Mi esposo Y yo De tal forma Que ese negocio La avalancha Se lo llevó Totalmente Todo Todo Y Recuerdo Tanto Que los Los guías Mayores De la central Me ayudaron Nos ayudaron A sacar el barro A lavar Y a darnos Y a darnos ánimo La iglesia Me ayudó Mucho Pero nunca Voy a olvidar Que Apareció Ese joven Aquel joven Que cuando era niño Yo le había Dado con mucho amor La mano Entonces Ese joven Apareció Con un bulto De cemento Y me dijo Profesora Esto es lo que yo Puedo colaborarle Y ayudar Pero yo no quiero Ver una profesora Vencida Yo vi una profesora Que me ayudó Que cuando fui niño Me motivó Así que yo le digo Adelante Hay un Dios Que la ama Ese Dios Que usted me enseñó Es el Dios Que la ama A usted Y ese niño Es Carlos Cambindo Yo sé que muchos De ustedes Lo conocen Y Y ahora es un joven Yo sé que está estudiando Está trabajando En una empresa En Cali Que está bien Así que la honra Y la gloria Sea para Dios Y yo las motivo A todos A que sigamos Siendo bondadosas El Señor Las bendiga Y nos siga bendiciendo Abrazos Amén Qué bendición El gozo De servir Esa es la satisfacción Que tiene la hermana Alba Lucía Ahora Y eso queremos Contagiarnos Cada uno de nosotros Así que si tenemos La oportunidad De servir No dudemos En hacerlo Por amor A Dios Y por amor A las personas Que necesitan Tanto nuestra ayuda Adelante Yanet 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 no está Tal vez se le fue La señal Bueno mis queridas Hermanas Continuamos Con nuestro especial Yanet Si se le fue La señal Yanet No te dejan hablar Ay Parece que tiene El micrófono apagado Si Préndalo Yanet Bueno mis queridas Compañeras Voy a compartir Un hermoso especial Para la honra Y gloria de Dios Cuando abro mis ojos Y brilla la luz Eres bueno En la brisa En la lluvia En la puesta Del sol Eres bueno Dios Con cada respiración Doy gracias Doy gracias De nuevo Señor Cuando cierro Mis ojos En cada oración Y estás Tú Si en la vida Hay temor Hay tristeza Hay dolor Tú eres bueno Tú eres bueno Cuando alguien Me brinda Su amor Puedo ver Que eres bueno Dios Con cada respiración Con cada respiración Doy gracias De nuevo Señor Al saber Que me amas Por siempre Eres bueno Dios Como te agradezco Que puedo traer Que puede un hombre Poner a los pies del grande Yo vengo a traerte Un canto de amor Porque has sostenido Mi vida en tus manos Señor Cuando el frío Y la noche Abrazan mi ser Eres bueno Dios Y en la crisis Que agobia Mi vida Y mi paz Eres bueno Dios Con cada respiración Doy gracias De nuevo Señor Y si el mar No pudiera Cruzar Ahí estás Tú Dios Como te agradezco Que puedo traer Que puede un hombre Poner a los pies del grande Hoy quiero entregarte Un canto de amor Porque has sostenido Mi vida en tus manos Señor Hoy quiero entregarte Un canto de amor Que has sostenido Mi vida en tus manos Señor Mi vida en tus manos Señor Amén 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 Hermanas Amén Dale, Gloria Ok, buenas tardes Hoy está con nosotros desde México La licenciada Cecilia Alvarado Bienvenida, hermana Estamos contentos con tenerla aquí con nosotros Queremos escucharla Dios le bendiga Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Me siento muy feliz de estar con ustedes ¿Ya me toca? ¿Ya hablo? Adelante, hermana Cecilia Gracias, Xiomarita preciosa Aquí mi escenario infantil Porque tengo una semana de oración infantil Así que ahí para que nos sentamos más niñas todas Que debes tener ese corazón de niños Gracias, Xiomarita, por la invitación Me siento muy feliz Siempre digo que yo ya soy más colombiana que mexicana No hay sábado que yo no me la paso en Colombia Me la he pasado en Colombia Y me siento muy feliz Muy bendecida Muy dichosa de verdad de estar con todas ustedes Y todos también Porque yo sé que hay algún otro que otro caballero que nos mira Bueno Vamos a hablar acerca de esto Que es la salud emocional Déjenme voy a compartir tantito pantalla Ay, creo que no lo Aquí está Creo que ahí está Yo le puse la clave para el bienestar Yo creo que muchas nos hemos preguntado ¿Cómo puedo sentirme bien? Y me han preguntado a mí Miren, yo no soy psicóloga Varias veces les he comentado No sé si alguna nos ha tocado conocernos Yo soy maestra de profesión Pero hablo de salud emocional Porque yo pasé por una depresión mayor Trastorno obsesivo compulsivo Y soy sobreviviente de un suicidio Gracias a Dios soy una persona saludable Soy una persona sana Me siento libre Con una autoestima saludable Y con una salud emocional Por eso la clave para el bienestar ¿Qué es? Pues la salud emocional Pero antes quiero, bueno Darles mis datos Me pueden encontrar ahí en Gmail Mandarme un Gmail Un correo electrónico Este, en Facebook En Instagram Y en YouTube Me encuentren como Amor y Sabor con Cecia Y también nada más en Facebook Como Cecia Alvarado Sembleduch Y mi WhatsApp Ahí se los dejo para que nos escribamos Nos pongamos a platicar A conversar por ahí A mí me encanta poder conversar Con las personas Escucharlas A veces me dicen Quiero un consejo Adelante Cecia, solo quiero que me escuches Adelante Cecia, solo quiero que oremos juntas Adelante Así que bueno Para mí siempre es un placer Compartir mis datos Y todo lo que les estoy dando Así que tómenle un screenshot Para que lo puedan ver Y nos podamos comunicar Hermosas Oigan, pues miren ¿Qué necesito para la salud Emocional? La clave para el bienestar Voy a salir de la pantalla Porque Siento que ahora con el Zoom No, no Como que no es muy cómodo La pantalla Así que aquí estoy otra vez con ustedes Esta clave para la salud El bienestar Mucho ahora se ha hablado De la salud emocional Porque pues es un tema Que ha surgido Más con esta pandemia Lo que se está viviendo ¿Cómo puedo tener salud emocional? En las dificultades En las pruebas Mira Estas claves para el bienestar Que te voy a dar Las hemos aprendido Tal vez En lo malo O no las hemos aprendido Porque cuando éramos niñas O niños Mamá y papá Nos regañaban Nos llamaban la atención Porque llorábamos O nos llamaban la atención Porque teníamos miedo O nos regañaban Porque nos reíamos A carcajadas Yo no sé ustedes Pero yo soy una mujer Que me río a carcajadas Y no faltó Quien me dijera No te rías así Eres mujer Que hay que reírse No a carcajadas Gracias a Dios Que ya de esa mentalidad Ya no la tenemos ahora En estos tiempos Pero sí me tocó Escuchar que me dijeran No te rías de esa manera Porque Todo eso que nosotros Empezamos a sentir Incluso el enojo No te enojes O por qué no me puedo enojar Sí La cosa es que No hemos aprendido Cómo gestionar Así se le llama ahora Cómo gestionar Cómo manejar Cómo poder hacer Esas emociones Que no son malas Pues son parte Que se introdujo Con el pecado Porque cuando Adán y Eva Dios los creó No existía el miedo No existía el enojo Ahora existen Y no pasa nada Si yo tengo miedo No pasa nada Si yo me enojo El problema Es como lo expreso Cómo lo gestiono Si mi enojo Lo voy a expresar Golpeando Lastimando Hablando mal Y todo eso O mi miedo Me va a hacer Que yo no maneje Que yo no pueda salir afuera Porque me da pavor El COVID Todo eso Que no es miedo Que ya es temor Y se va a convertir En una fobia En una fobia Un trueno Y un fuerte Todo esto Es la gestión De cómo yo puedo Manejar esas emociones Que no son malas Las emociones Los sentimientos La motivación Y las relaciones Que yo tenga Con los demás Todo eso Lo práctico Va a tener más éxito Que Que si yo me saqué Fui la mejor alumna En la escuela Miren Y eso A mí me pasó Yo soy maestra Les digo que yo soy maestra Y yo nunca Estuve de acuerdo Y ni lo hago Ni lo hago Poniendo un cuadro De Así ver Un cuadro de honor Del primero Segundo Y tercer lugar Uy A mí eso no me gustaba Porque yo nunca Podía estar en el cochino Cuadro de honor Nunca ¿Por qué? Ah Porque Yo no era buena Para las matemáticas No me Ni soy buena La verdad La verdad A mí no me gustan Las matemáticas Y nunca No fui buena Estudiaba Siempre sacaba Pues una nota baja No reprobaba Pero sacaba Una nota baja Entonces Me sentía tan mal Porque yo nunca Podía estar en el cuadrito Ni en el tercer lugar Entonces Lo que yo hice Cuando recién Inicié con mi magisterio En el año Dos mil Ay En el mil novecientos Noventa y nueve Cuál dos mil En el siglo Pasado Resulta que ahí Dice el magisterio Y dije Nunca voy a hacer eso Con los niños Nunca Y no lo he hecho Ni con los adolescentes Porque todos somos buenos En algo Puede ser que Lupita Pues no es buena Para el español Pero ponle a Lupita Que haga una maqueta Un trabajo Con las manos Buenísima Buenísima O a Luisito A Luisito Que recite una poesía Declame una poesía Buenísimo Pero por favor A Luisito No lo pongas A hacer maquetas Todos tenemos Características Y habilidades especiales Que la inteligencia Que nos manejaron Como el coeficiente Intelectual De eres tanto Y coeficiente Intelectual Aquel Pues lo que hizo Fue limitarnos Cuando realmente Todos podemos Tener una capacidad Increíble Para algunas cosas Y para otras No somos buenos Por eso Ahora Hablar de las emociones Son muy importantes Miren Yo tenía una Pobre Nula Baja autoestima No tenía autoestima La tenía así Por el subsuelo Y cuando yo Estuve con el psiquiatra Dos años y medio Y le agradezco A Dios Esa oportunidad Que me dio Estar con el psiquiatra A ver sobrevivido Un suicidio Haber tenido Depresión mayor Trastorno obsesivo Compulsivo Ansiedad Todas esas enfermedades Emocionales Y mentales Porque ahora Lo que yo soy Para mí Es una bendición Porque yo antes No podía hablar En público Y las veces Que yo hablaba En público Pues era muy torpe Era muy mala Para eso No podía Entablar buenas Relaciones Con las personas Me airaba O sea Me airaba O no decía nada O sea No tenía un nivel Medio Y gracias A eso Miren Yo recuerdo En una terapia Con el psiquiatra Que para mí Fue de bendición Porque a veces Miren Les voy a decir una cosa Si tú estás pasando Por ansiedad Depresión Por esta pandemia Por esta pandemia O por otra cosa Hay que buscar Ayuda profesional Médica Porque a veces Pensamos en mucho Positivismo O decimos esto Que no tiene nada De malo Me tocó hablar Con una persona Hace una semana Que yo le dije Necesitas ayuda Psiquiátrica Y me dijo Pues no Dios me va a ayudar Dije Bueno pues sí Claro que Dios Te puede ayudar Pero es como decir Tengo un cáncer Que me está Matando Y yo no No me voy a hacer La quimioterapia Yo voy a confiar En Dios Es que Entonces No tiene caso Que Dios haya permitido Que existiera la medicina En fin No voy a meter En esos casos Yo sé que ustedes Me pueden entender Lo que yo estoy tratando De decir Eso pasa Y entonces Gracias a Dios Bueno estuve con el psiquiatra Y cuando yo estaba En la terapia con él Él me hizo una pregunta Cecia Tú fuiste abusada Sexualmente De niña Yo creo que ya Él me lo preguntó Por mis adicciones Y por todo mi contexto De enfermedad mental Y yo le dije Mire yo nunca le he contado Esto a nadie Se lo voy a platicar Y ya le platiqué Cuando yo tenía siete años Fui abusada sexualmente No les voy a contar mi historia Más un poquito Nada más Porque es larga Entonces Recuerdo que yo le empecé A contar mi historia Mi historia Y todo como Una Una oscuridad Que tenía En mí Después de haber sobrevivido A un suicidio De todo lo que había pasado Dije A ver doctor Se abrió Como que vi la luz Todo muy bonito Y dije A ver doctor Espérenme O sea que Todo lo que yo he tenido Adicciones No querer vivir Y atentar contra mi vida La ansiedad Todo esto Tiene que ver Con ese pasado Y me dijo Sí Y lo primero que dije Ay no Yo no quiero estar Toda la vida así O sea ¿Cómo le hago doctor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y él me dijo Mira el medicamento Es muy importante ¿Por qué te regula Los químicos cerebrales Y todas esas cosas Que me explico Bueno muy bien Yo seguí tomando Yo seguí tomando medicamento Me daba alguno Y yo le decía Ese no doctor No me trae toda tontada Y me cambiaba El medicamento Y la dosis Y así estuvimos Más o menos Como seis meses Cambiando medicamentos Hasta que Me dio el justo Que yo me sentí bien Y seguí tomándolo Hasta dos años Y me fue bajando dosis Y yo recuerdo Que él me dijo Mira el medicamento Te va a ayudar mucho Pero el hecho de decidir Yo no quiero estar así Toda la vida Ya tienes La ventana abierta Las puertas abiertas Para empezar a trabajar Con tu salud emocional La física Ya la estamos trabajando Pero la salud emocional Es muy importante Cuando él me da de alta Pues yo ya no era La misma César Yo ahora era muy segura Y soy muy segura De mí misma Ansiedad Pues ya no Depresión tampoco Muchas cosas Que antes yo tenía Adicción Es cero Gracias a Dios Y todo eso Para mí fue de bendición Pero ¿Sabes en qué radicó? En el deseo De salir adelante Pero cuando uno dice No, yo así estoy muy bien Muy feliz No puedo Te voy a decir algo Cuando una persona dice Es que no puedo Es porque realmente No quiere cambiar El hecho de decir Es que no puedo Hermana ¿Cómo le hago César? Me gusta que me digan César Y me hablen de tú Con toda confianza César Es que ¿Cómo le hago? Pero yo no puedo Es que ¿Cómo? No puedo No ser tan penosa Ser tan vengososa Es que yo no puedo Por esto Por aquello El hecho de decir No puedo Es porque no queremos cambiar Pero cuando yo digo En el nombre de Dios Todo lo puede En Cristo que me fortalece ¡Vámonos! Hay una Hay algo en el cuerpo Que te recorre Que dices tú Sí, yo Con la ayuda de Dios Vamos para adelante Y no es positivismo Es que se puede En el nombre de Dios Te lo digo Porque yo pasé por ahí ¿Y qué puedo tener Todo esto Para la salud emocional? Unas características Yo te voy a dar Unas características De la salud emocional Cuando yo soy saludable Emocionalmente Saludable Entonces tengo Estas características Ahí te va Tengo capacidad Para motivarme Bueno Se vino este COVID Ni modo O sea Mira Te voy a decir una cosa Las personas Que tuvimos La enfermedad Que yo tuve Somos muy solitarias Yo me considero Una persona muy solitaria Y yo lucho Contra eso A mí no me afecta La soledad A mí no me afecta No tener amigas Sí tengo amigas Como todas ustedes Tengo amigas Pero a mí no me afecta La soledad No Me encanta la soledad Miren ahorita Está nublado allá afuera Hace frito Aquí en la Ciudad de México Estoy aquí viendo La ventana Unos truenos deliciosos O sea Y yo estoy tan relajada aquí Que a mí no me ha afectado El COVID Pero hay personas Que la soledad Los mata Entonces ¿Qué puedo hacer? A mí saben Cómo me afectó Este COVID En que tenía muchos vuelos A otros países No muchos vuelos Con unos cinco vuelos A otros países Y yo estaba feliz De conocer otros países Porque me encanta viajar A mí me llena de adrenalina Agarrar mi mochila Y treparme al avión Y no pude Entonces digo Bueno Ni modo Ni modo No pude conocer No pude conocer otros países Ya se verán Otro momento Este Tenía Había sacado un recetario Para niños No lo voy a poder vender Pues ni modo Eso de decir Ni modo Pues vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a vender Voy a irme por internet Voy a tratar de hacer más cosas Ahora tengo más tiempo Con mi familia Ahora tengo más tiempo Para hacer cosas Que no podía hacer Para poder aprender Eso de yo motivarme Como persona Es una capacidad De la salud emocional En lugar de andar Ay En este COVID Qué tristeza Ay ¿Por qué Dios Nos ha mandado esto? Dios ni culpa tiene Porque él ni lo mandó Lo permitió Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sufro señorita Laura? ¿Cómo sufro? Siempre este es el programa O sea Tú O sea No No podemos estar Toda la vida sufriendo así No Miren El No podemos decidir Que no podemos Disculpenme Acá se metió algo En la computadora No podemos decir Ay No quiero sufrir No Sufrir El dolor Eso No es Algo decir No quiero el dolor No El dolor va a venir Porque es parte De este mundo de pecado Pero el sufrir Ahí sí Es opcional Ahí yo voy a decidir Bueno No voy a estar sufriendo Toda la vida Voy a vivir mi duelo De lo que estoy pasando Ahora bien Otra característica De una salud emocional Es Perseverancia Hacia las metas ¿Qué deseo hacer? Por ejemplo Una meta Puede ser que a mí Me guste coser Entonces voy a hacer Una falta Voy a aprender A hacer un vestido Y voy a hacerlo Y a veces Creemos que hacer Unas metas Es estudiar Un doctorado No No Puede ser metas sencillas Que yo me haga Como mujer Como persona Para poder realizarlas Si Omarita linda Mándame un mensaje De cuánto tengo tiempo ¿Ok? Yo acá lo puedo ver Pero perseverar En lo que yo quiero hacer En lo que yo Necesito hacer ¿Sí? Puede ser leer un libro Que nunca has leído Dices Oye Ahora sí voy a leer un libro Ni la Biblia he leído nunca Pues ahora lo voy a hacer Proponerse metas Para realizarlas Número tres El control De los impulsos Si yo soy bien corajuda Y ando aventando Cosas en la casa Los niños me desesperan Y agarro el cinturón Y les pego Pues quiero decirte Que tú no tienes Una salud emocional Tienes que aprender A controlar Esos impulsos De agresividad Impulsos de hablar Antes de pensar Todo eso Porque Tenemos que aprender A controlar Los impulsos Número cuatro La capacidad De posponer Las recompensas Y esto lo vamos aprendiendo Con todo lo que nos va pasando En la vida ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a hacer Y a realizar las cosas Aunque no me den nada Y sabes que esta semana Yo estaba hablando Con Xiomarita Le comentaba a ella Que yo me sentía Un poco triste Porque a veces Hago cosas Y este Que me hacen Que las hago Con mucho amor Mucho cariño Pero ni las gracias Hace poco De una conferencia Y ni gracias Así No, ni nada Gracias Me salí del Zoom Y todo Y hasta la fecha Hasta el momento Y dije Yo creo que ni les gustó Bueno Estuve triste Y es normal No, ni modo No les gustó No, no, no Normal que me pusiera triste Y justo habló Xiomarita Y yo estaba triste En ese momento Me sentía triste Y le conté Cómo me sentía Y es normal sentirse así El problema Es que yo esté triste Todo el tiempo Y diga yo No, pues yo ya no voy A dar conferencias Porque ni siquiera Lo agradecen Pues no Uno va aprendiendo En la vida Si me dan Qué bendición Pues si no me dan Voy a ir aprendiendo Ni modo Pero yo aprendo Esa capacidad De posponer Las recompensas Ok Otra Número cinco La autorregulación Del estado de alma El hecho De que Puedes decir Es que estoy enojada De verdad Estoy muy molesta Por lo que me hicieron Decir Uno puede estar molesto Porque me arreglaron mal El carro Porque no me dieron Las gracias Puedo estar molesto Porque me mancharon La sala No sé Algo que nos haga enojar Entonces yo puedo decir Es que estoy muy molesta Estoy muy enojada Por esta Por esta situación Pero a veces Hay personas que te dicen No, pero por qué te enojas No, es que Está bien enojarse El problema es que Si yo me enojo Ay, pero por qué Me mancharon la sala Es que no tienen cuidado Yo ya les dije Y empezamos a expresar De esta manera Ok Eso Gracias, Omarita Eso es la regulación Del estado de ánimo Número seis La capacidad De empatizar Con las personas Te gusten O no te gusten Eso lo tenemos Que aprender Si hay una persona Que dices tú Uy, es que de verdad Como que hay algo Que no me agrada De todos modos Tú hablas con esa persona Y cuando sabes Que el momento De irte Te vas Pero uno aprende A querer a las personas Aunque son personas Complicadas Número siete La capacidad Para confiar Puede ser que Alguien te traicionó No quiere decir Que toda la gente Te va a hacer lo mismo No Claro que la siguiente persona Pues vas a tener Más capacidad Para poder Confiar en ella Y número ocho El uso de la razón En momentos emocionales Como te mencionaba Hace rato Puede ser que andes Así como que Ay no Este Enojada Con ira Con temor Bueno Nosotros tenemos Que aprender La capacidad De poder Este Gestionar Todas esas emociones Y que las emociones No me controlen a mí Que yo no ande Toda alterada Todo el día O triste Todo el día Porque todo eso Nos hace daño Y cómo puedo Prevenir Esas conductas De que A mí me hacen daño Y yo no pueda tener Una salud emocional Número uno Piensa de forma Positiva Exactamente Hay que pensar De manera positiva Los otros Somos producto De los pensamientos Así es El pensamiento Tiene una capacidad Increíble Para poder dominarnos No podemos ampliar Esto Algún día hablaremos Del pensamiento Número dos Dos Potencia Tu autoestima ¿Cómo es esto? Bueno Ve las cosas lindas Que tienes en ti Porque si tú dices Estoy gorda El cerebro Te va a decir Estás gordísima Si tú dices Soy fea El cerebro Te va a decir Estás feísima Si dices No sirvo para nada El cerebro Te va a decir No, para nada Eres una estúpida Y así lo vamos A estar trayendo Un inútil Y así lo vamos A estar trayendo Porque nosotros Somos muy duros Con nosotros mismos Entonces Tenemos que aprender A decir Bueno, ni modo No soy buena Para tal cosa Pero le voy a echar ganas En lo que sigue Tengo cosas lindas Y pues no somos buenas Para todo Eso hay que admitirlo También Hay cosas que nosotros No somos buenas Pero hay que poner Todo lo lindo ¿Qué es lo que tenemos? Mira, ponlo en un botecito Así, mira Yo tengo esta latita Pongan cosas bonitas Allá adentro Por ejemplo Soy buenísima Para tal cosa Soy esto Ponlas ahí Y puedes sacar Cuando te sientas Depre O tristona Depre no Porque es una enfermedad Pero triste Saca un papelito Y di Soy buenísima Para hacer pan Pues ponte a hacer un pan No te lo acabes todo Número tres Apóyate en la gente En las amigas En tu familia En la esposa del pastor O sea Apóyate en gente Que te ame Número cuatro Mantente activa Decía mamá Mente desocupada Tacher de Satanás Si lo decía Con ese acentito argentino Mente desocupada Tacher de Satanás Me desespera Ver a la gente floja Decía mamá Y sí Tiene razón Hay que mantenernos activos No quiere decir Que todo el día Andes nerviosita No Hay que mantenerse activo Número cinco Ya voy a terminar Afronta la culpabilidad Si te equivocaste Perdona Reconoce Pide perdón Y perdona Y va para adelante No lo andes pensando Porque al diablo le encanta Número seis Cuida tu salud Física Mamacitas hermosas Hacer ejercicio Comer saludablemente Más en esta pandemia Necesitamos comer saludablemente Hay que dejar de comer animales Así se los digo Por favor Así yo aprendí Créanme lo que no fue fácil para mí Pero ahora gracias a Dios Tiene una dieta Que me ha ayudado mucho Con mi enfermedad Que tuve A mí la dieta libre De animales Me ayudó Número siete Realiza actos humanitarios Hay una conexión Del servicio Con el cerebro Así que hay que Servir Hay que ayudar Y esa es una gran bendición Para mí ha sido de gran bendición Número ocho Mantén una actitud De esperanza Mi esperanza Que algún día Vaya con ustedes Allá a Colombia O sea Mantén tu esperanza Jesús va a venir Esto va a pasar El COVID va a pasar ¿Cuál es la esperanza De todos nosotros? Que Jesús venga Pero también tenemos La esperanza De que haya una vacuna ¿Verdad? También Yo recuerdo que esta semana Le dije a mi hija Ay, fíjate que están viendo Una vacuna Aquí en la Universidad Autónoma De México Y que bla, bla, bla Mamá, en serio Sí, probablemente A principios de enero ¡Wow! O sea, todos tenemos La esperanza De la vacuna ¿Verdad? Puede ser también Número nueve Busca entornos naturales Yo vivo en una ciudad En una ciudad Muy grande En un edificio Donde aquí Ustedes van a ver Mi ventana Veo puras casas Departamentos Pero hay un árbol En especial Y una palmera Que me encanta mirarla Y yo la miro Y está llena de pajaritos Ahí Me encanta ver Los pajaritos ahí Esa es mi naturaleza Bueno Hay que salir A la naturaleza Caminar Número diez Integra en tu vida La faceta espiritual Jesús Oración Poder Y estas cosas Son las que Una de las que me dijo El psiquiatra Fue Cuando la primera consulta Tienes que orar Él era un ex sacerdote católico Me dijo Tienes que rezar Tienes que rezar Me dijo Es que Dios Tiene mucho poder En la salud emocional Yo te voy a ayudar Con tu salud mental Pero Dios Te va a ayudar Con tu salud emocional Y efectivamente Si tú tienes un problema Busca ayuda Si tú tienes un problema De salud Este Este Física Busca ayuda Pero algo muy importante Lo vamos a encontrar En la Biblia Miren Ahí te va Salmos Ciento diecinueve Ciento sesenta y cinco Mucha paz Tienen Los que aman ¿Qué? Tu ley Y no hay para ellos Tropiezo Así que si tú andas Acá en México Y decimos Andas aguitada Andas achicopalada Andas tristona Pues pídele a Dios Que te ayude Algo te está congojando Algo te está preocupando Exprésalo ¿Qué puedo hacer Para solucionarlo? No hay solución ¿Qué puedo hacer? Y entonces Poder buscar Las soluciones Las personas La ayuda Todo lo que tú puedas tener Si no tienes solución Pues mira Ni te preocupes Así que Pues vamos a A trabajar En nuestra salud emocional Mis chulas Toda esta semana Es más ni la semana ¿Para qué le hacemos? Vamos a trabajar Con nuestra salud emocional Solo hoy ¿Qué te parece? No te dejo todo Solo por hoy Como los adictos Que yo soy un adicto Y siempre seré un adicto Aunque ya soy Una adicta recuperada Solo por hoy ¿Qué te parece? Solo por hoy Voy a trabajar En mi salud emocional Así que bueno Te invito Para que trabajemos Con nuestra salud emocional Si me permites Vamos a orar Amante Padre Celestial Alabamos Y glorificamos Tu nombre Por la oportunidad Que tú nos diste Y nos das De poder tener Estas pláticas Estos conversatorios Donde podemos hablar De un tema Tan importante La salud emocional La salud emocional Que tú nos puedes ofrecer Al poder amarte Y obedecer tu ley Gracias por esa paz Que nos ofreces Por lo tanto Hoy queremos Sentirlas En nuestra vida Todo te lo pedimos Y agradecemos En el nombre de Jesús Amén Que Dios me las bendiga Mis chulas Felizábado Y felicidades Por su certificación Amén Muchas gracias Hermana Cecia Me encantó Yo tomé nota Mire Tomé nota Sí a la carrerita Pero tomé nota Porque yo sé Que eso nos sirve A todas Porque lo necesitamos Hermana Cecia Muchas gracias Por su tema Por su colaboración Por su disposición Por su amabilidad Etcétera 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 Mis compañeras Angélica ¿Quieres darle las gracias A la hermana En nombre de mis compañeras Y la misión? Claro que sí Claro que sí Mira Estoy tan agradecida Que no sé Si soy muy atrevida Yo soy así ¿No? Sí o me sabe Me gustaría Que no sea la primera Ni la última ¿No? Este Estamos muy contentos De tenerte aquí Hermana Cecia La verdad Me identifico Un poco Contigo Y pues Te había visto Antes En YouTube Y ahora Estoy muy contenta De que tengamos aquí La verdad Estamos muy agradecidos Que Dios se bendiga Creo que nos faltó Tiempo Porque Porque pues Hay mucho que hablar Y mucho que aprender Entonces Las puertas De la De la misión Pacífico Sur Están abiertas Para ti Esperamos que Pronto te volvamos A tener con nosotros Dios te bendiga Y sigue para adelante Con ese hermoso Ministerio que tiene Que aunque no eres Psicóloga La experiencia Te ha llevado A aprender muchísimo Y tienes mucho Por compartir con nosotros Dios te bendiga Un abrazo Hermana Cecia Un abrazo Hermana Cecia Dios me la bendiga Y la esperamos pronto Muy bien Compañera Seguimos con nuestra Graduación De la capacitación De Ministerio De la bondad Adriana Coyazos Angie Viviana Chum Carmen Altamirano Claudia Serena Luz 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 Ana Sol Doris Vida Estefania Castillo Francia Elena Velazco Luz Es Talena Luz Luz Es Sarayana Fiafara Angeli Montaño Lismery Collazo Madeleine Collazo Mar Francia Luz Samantha García Sara Imaniaquit Lucima Rolanda Lazo Y Senia Rechen Rolanda Mina Y Lili Feinze Distrito de Popayá Alex Yurani Díaz Fabiola Pérez Díaz L. Gélez Vida Jimena Sánchez Y en el pasado Juan Saavedra Cari Díaz Caterina Díaz Yuril Trejos Orlando Díaz Distrito de Paso Rocío Rodríguez Aide Rosales Tarellama Socorro Álvarez Álvarez Martín Martín Rosely Rosely Cosme Y Ana Martí Martín Elena Lazo Y Darlena Química Felicitaciones Felicitaciones a todos los graduandos Es una bendición Es una bendición Es una bendición que nos hayamos podido preparar para ayudar a otros. Recordemos el servir, el servir a los otros hace que crezcamos como personas. Así que honramos el nombre de nuestro Dios, terminamos nuestro programa de hoy. Balbina, nuestra compañera, no pudo conectarse intermitente, tiene el internet, así que compañera Angélica, ¿me podrías despedir en oración, por favor? E invitar a nuestras hermanas para que trabajemos. Hermanas queridas, debemos trabajar en el proyecto que tenemos. Pronto les diremos en qué momento vamos a hacer nuestra última capacitación de este año 2020. Quiero también recordarles, compañera Angélica, permíteme, que para el 7, 8 y 9 de octubre vamos a tener nuestra certificación de Ministerio Infantil y del Adolescente. Así que mi querida hermana, no se vaya a perder estos anuncios porque vamos a tener durante esos tres días una excelente certificación. Mis queridas hermanas, un abrazo. Angélica, bien pueda. Bien, entonces estamos agradecidos con todas y con todos los que se conectaron y participaron en este programa. Esperamos pues que nos sigan acompañando en todas las programaciones que estamos realizando. Angélica, perdóname un segundito. Quiero darle el agradecimiento a estos dos caballeros del distrito de Popayán que se certificaron. Para mí fue de gran admiración ver a dos caballeros allí. Porque créanme que estas certificaciones no son para las damas. Pueden hacerlo los caballeros también. Así que me voy a contactar con ellos y voy a darles la felicitación especial a cada uno. ¿O no, Angélica? Claro que sí, sí, sí. Yo los veía cuando estábamos haciendo la edición del video y la verdad, la verdad me sorprendí. Y de hecho al final había colocado felicitaciones a las y me acordé, oh, tengo que corregirlo, a los graduandos. Exacto. Porque fue una sorpresa muy hermosa para todos nosotros saber que ellos participaron y están interesados en realizar esa hermosa labor del Ministerio de la Bunda. Sí, Angélica, darle los agradecimientos a cada una de mis compañeras que me han apoyado. Ellas saben quiénes son. Y también al ingeniero Germán Olaya, que fue quien nos hizo los videos. Él ha estado muy pendiente para apoyarnos. Ya no te interrumpo vos. Dale, dale. Tranquila. Mira, tengo una preocupación. Mi internet está muy fluctuante. No sé, me preocupa que se me caiga durante la oración. Vamos a intentar. No sé, Dianita, yo no había visto si tendrá buen internet o no. Si no, pues listo, oremos. Y si algo, ustedes me perdonan y ustedes continuan. Acá terminamos con la oración. Sí, no te preocupes. Oremos pues. Amante y cariñoso Señor, te damos infinitas gracias por podernos reunir en esta hora, en este Tu Día Santo. Por eso, queremos darte las gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados en esta hora. Tú bendiga su vida, oh Dios, y puedes ayudarlos a crecer espiritualmente. Gracias porque la hermana César nos ha dirigido en una programación importante en este conocimiento. Sabemos que tú estás interesado en nuestra vida emocional. Tú nos creaste, nos conoces, oh Señor, ayúdanos a transformar aquello que necesitemos transformar. Continúa, oh Señor. VidaSana está colocando a su disposición servicios online gratuitos. ¿Quieres saber cuáles son? En primer lugar, estaremos ofreciendo asesorías sobre cómo tener un estilo de vida saludable. Cómo hacer frente al coronavirus en casa de una forma natural. Amén. Amén. Sí, porque ahora continuamos en programación, ¿no? Gracias a las hermanas que se prepararon, que hicieron el esfuerzo de prepararse. Gracias hermana, esta labor que ustedes hacen, algún día ustedes van a poder servir a las demás personas. Así que, buena tarde, continuamos con el estudio de las 28 creencias para los adultos y luego para los niños y luego para los psicólogos. Un abrazo, Dios me les bendiga. Chao, Angélica. Están en contacto durante la tarde. Dios les bendiga. Chao, Gloria, Didiana. Bendiciones. Dios te bendiga. Hola, querido joven y amigo de la Misión Pacífico Sur. Te habla el Pastor Moisés Prieto, departamental de la Unión Colombiana del Sur. Y estoy aquí para invitarte, para que te inscribas, para que juntos participemos en este maravilloso campo y que se avecina del 9 al 12 de septiembre, cuyo lema es Hablemos de Él. Invita a tus amigos, a tus hermanos, a los miembros de tu familia, a todos los que puedas. Queremos hacer una fiesta espiritual, quizás no podemos reunirnos, no podemos acampar en un lugar maravilloso, bonito como este, lo vamos a hacer cada uno desde casa, pero aún así vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Queremos tener más de mil jóvenes inscritos. Podemos lograrlo, podemos hacerlo juntos. Vamos a estar allí, vamos a celebrar este magno evento. Que Dios te bendiga, te espero, inscríbete y nos vemos próximamente. Dios te guarde. Dios te bendiga, te espero, inscríbete y nos vemos próximamente. Hola amigos, ¿qué tal? Les saludamos desde el Centro de Vida Sana de Popayán. Hoy les tenemos una muy buena noticia para cada uno de ustedes. Debido a la crisis mundial sanitaria, Vida Sana está colocando a su disposición servicios online gratuitos. ¿Quieres saber cuáles son? En primer lugar, estaremos ofreciendo asesorías sobre cómo tener un estilo de vida saludable, cómo hacer frente al coronavirus en casa de una forma natural. También te ofrecemos consejería sobre la vida familiar, consejería sobre el manejo de las finanzas y también consejería espiritual. Si estás interesado en estos servicios, puedes contactarnos vía WhatsApp y también Facebook y nuestro correo electrónico. Y por último, quiero regalarte una hermosa promesa. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y aquí yo te sano. Así dice el Señor. Dios te bendiga. En el Pacífico Sur te habla el pastor Moisés Prieto de la Universidad 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 de la Universidad. Y estoy aquí para invitarte, para que te inscribas, para que juntos participes en este maravilloso campo que se ha vecino. Hoy el sábado de la sábado nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arco alcalá. Dios el día nos señala con mil pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Ahora el hombre fue abortado en la misma creación. Fue por Cristo sancionada con su ejemplo y bendición. Fue por Cristo sancionada con su amor. Tenemos ya cuatro de nuestros hermanos en Zoom. Tenemos varios también en YouTube empezando. Vamos a dar un tiempo mientras llega nuestro pastor William, que no ha podido ingresar por el internet. Y vamos a compartir la información de lo que vamos a desarrollar esta semana. Buenas tardes, Marita Ola. Ya le prendemos los micrófonos. Prendemos los micrófonos. Vamos a prender. Ah, sí, sí está activado los micrófonos. Dale. Hola querido joven y amigo de la Misión Pacífico Sur, te habla el Pastor Moisés Prieto Departamental de la Unión Colombiana del Sur. Y estoy aquí para invitarte, para que te inscribas, para que juntos participemos en este maravilloso Campori que se avecina del 9 al 12 de septiembre, cuyo lema es Hablemos de Él. Invita a tus amigos, a tus hermanos, a los miembros de tu familia, a todos los que puedas. Queremos hacer una fiesta espiritual. Quizás no podemos reunirnos, no podemos acampar en un lugar maravilloso, bonito como este. Lo vamos a hacer cada uno desde casa, pero aún así vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Queremos tener más de mil jóvenes inscritos. Podemos lograrlo, podemos hacerlo juntos. Vamos a estar allí, vamos a celebrar este magno evento. Que Dios te bendiga, te espero, inscríbete y nos vemos próximamente. Dios te guarde. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok. Bueno, mis queridos hermanos, en este momento vamos a tener la creencia número 20. Nuestro Pastor William. Pastor William, ¿ya se encuentra en línea? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano Arturo. Sí, contentos y bendecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. Vamos a empezar con la oración. Los quiero invitar a que donde estemos inclinemos el rostro y vamos a orar. Oremos. Padre Santo, agradecemos tu inmenso amor porque en esta tarde todavía, Señor, sigues con nosotros. Sigues teniendo misericordia de nosotros. Por favor, dirígenos en este programa. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos ayude. Por favor, bendice al Pastor William para que él pueda enseñarnos, pueda guiarnos en este tema de la creencia número 20. Gracias por tu inmenso amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis queridos hermanos, para empezar, vamos a compartir, vamos a compartir la lectura bíblica de este Santo Sábado. Pastor William, la creencia número 20 se llama el Sábado, como tú ya lo sabes, y hace parte de la doctrina número 4. En este momento vamos a leer la cita bíblica que le encontramos en Éxodo 20 del 8 al 11 y dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu hora, más el séptimo día de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pastor William, el tiempo es suyo. Que Dios le bendiga. Buenas tardes, donde algún oyente puede encontrarse, les saludamos en el nombre de nuestro Dios, deseándoles ricas y abundantes bendiciones. Estudiar la palabra del Señor siempre será inspirador. La Biblia es inspirada y estudia ese inspirador. Qué hermoso mapa que Dios nos ha dejado para ser guiados tanto en esta vida como en la que viene, donde todo será un verdadero reposo en el Señor. Desde ahora, desde esta tierra, podemos y debemos reposar en el Señor. Vamos a ver entonces a través de estas diapositivas que ya han sido preparadas para ilustrarnos un poco de lo que queremos compartir en esta obra. Dios es bueno y nos da su conocimiento a fin de que seamos sabios para buenas obras. Y la mejor obra es la aceptación de nuestro Dios, lo que Él ha hecho en nuestro favor, y aceptar sus enseñanzas. El sábado, entonces, ocupa un lugar central en nuestra adoración a Dios. En la ocasión anterior, se miró sobre la ley de Dios, como esta es un marco de protección, un cerco de protección, donde Dios lleva a los que son redimidos para que se conserven en esa salvación. Por lo tanto, recordemos que la salvación no es obediencia, pero los que son salvos obedecen, como lo vamos a ver en esta hora. Como recordativo de la creación, revela la razón por la cual Dios debe recibir nuestra adoración. Él es creador y es el que nos vuelve a crear. Es el creador y nosotros somos sus criaturas. ¿Y quién da las indicaciones, las órdenes? Pues el patrón, el dueño, en este caso, el creador. El sábado llega hasta nosotros desde un mundo sin pecado. Esto es sumamente importante, valioso. No se da este mandamiento por causa del pecado, sino antes que el pecado, cuando todo era dicho, ahí estaba la ley de Dios que incluía el santo sábado. En otras palabras, en la eternidad de Dios, que va desde eternidad hasta eternidad, él se ha gozado en sacar un periodo de 24 horas para estar estrechamente vinculado con sus hijos. Eso significa el sábado, es un regalo, es un don precioso que permite a la raza humana experimentar la realidad de un cielo en la tierra. Por lo tanto, debemos saber que Dios reposó, estableció un ejemplo para la raza humana. No porque él se cansara, sino porque es nuestro ejemplo y nosotros seguimos sus huellas, sus pasos. También lo bendijo. La bendición colocada sobre este hecho, se lo declaraba un objeto especial del favor divino. Dios es santo y él santifica personas, lugares y tiempo también. Por lo tanto, el amor de Dios, también más adelante en eso nos va a decir y lo santificará. Es interesante que nosotros, siendo pecadores, podemos santificar un tiempo. Dios nos da ese privilegio que al aceptarlo, él nos santifica. Y cuando entramos en las horas sagradas del sábado, entonces lo estamos santificando porque lo estamos obedeciendo. Ahí está entonces que lo apartó con el elevado propósito de enriquecer lo que él ya había establecido. Un ejemplo muy vívido es el sábado con respecto al maná. Por medio del milagro del maná, les enseñó en términos concretos cuán importante era para el Señor el descanso en el séptimo día. Recuerden, mis amigos y hermanos, que el Señor estableció esa indicación. Debían todos los días salir en la mañana y recoger este alimento. El viernes debían recoger dos porciones que incluía la del sábado. Algunos se atrevieron a salir el sábado y no encontraron. Otros guardaron y se les dañó, se les echó a perder. Dios nos da claridad de las indicaciones que debemos seguir. Es decir, casi siempre cuando llevamos la contraria a Dios, sufrimos. Es decir, que entre más nosotros estemos en consonancia con lo que Dios dice, pues mejor vamos a recibir las bendiciones del Señor. Veamos el sábado y la ley. Dios colocó el mandamiento relativo al sábado en el centro del decálogo. Y nótese que fue dado una vez Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Por eso el sábado es liberación, libertad. No se le da el sábado ni los otros mandamientos a un pueblo en esclavitud, sino ya liberado, ya restaurado. Aunque me voy a adelantar un poquito. Nosotros guardamos el sábado no para descansar en el Señor, sino porque descansamos en él. Entonces descansamos en el día del Señor. De hecho, nosotros hemos sido liberados de dos formas. Primero Dios nos liberó al traernos a la existencia porque éramos nada. Y entonces al traernos a la existencia nos crea y nos crea libres. El pecado entonces echa a perder esa libertad y por lo tanto entramos en desobediencia. Entonces Dios nos vuelve a crear a una vida nueva. ¿Por qué? Por causa del pecado éramos nada. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por la gracia de Cristo somos creados o recreados a una nueva vida. Y entonces ahora el mismo poder que se nos concede para esa nueva vida se nos dará la obediencia. Es muy importante. Veamos el sábado y el pacto. Así como el pacto se basa en el amor de Dios por su pueblo, también el sábado como señal de ese pacto es una señal de amor. No, pero que evidencia lo que hay en el corazón. Permítame comparar el sábado con el arco iris. Dios se lo dio a Noé y a la raza humana en una seguridad de que no iba a traer más diluvio, que debían estar tranquilos, confiados. Así se nos ha dado el sábado que nosotros podemos descansar confiadamente, seguro en los brazos del Señor, en la palabra de Dios. Qué hermoso saber que entonces tenemos esta seguridad. Mira, lleguemos al tiempo de Cristo. Él asoció el sábado no solo en su obra creadora, sino también en su obra redentora, en todo su ministerio terrenal. Cristo nos dio ejemplo de fidelidad en guardar el sábado. Ya lo dice el doctor Lucas en el capítulo cuatro de su evangelio, versículo dieciséis. Refiriéndose a Jesús, vino a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó a leer. Era la costumbre del Señor. Y si nosotros somos sus seguidores, por supuesto, vamos a seguir su ejemplo. Y así entonces vivimos en una vida que le agrada. Pasemos al tiempo de los apóstoles. Tal como lo había hecho Cristo, los apóstoles adoraban en el séptimo día sábado. Que de una manera superlativa lo podríamos llamar sabatón, un día súper especial. Si bien los días de la semana Dios los hizo, por lo tanto podríamos pensar sin discrepar con alguien que así lo dijera, que todos los días son santos porque los hizo Dios. Sí, podríamos aceptar, pero entonces diríamos que si los seis días son santos, el sábado es súper santo. Es un día excepcional porque ya lo dijimos, Dios reposó, Dios lo apartó y Dios lo santificó. De ahí entonces que es un monumento perpetuo de la creación. El sábado funciona como señal y monumento de la creación. Podríamos compararlo también con la circuncisión. Que para pertenecer al pueblo de Dios debían los niños ser circuncidados. Y así entonces todo el que descansa en el Señor, descansa en el día del Señor. Cuando aceptamos el sábado, no es aceptar un día, sino aceptar a una persona, a Jesús. Y como Él es Señor del sábado, entonces yo lo acepto a Él con lo que Él demanda, con lo que Él enseña. Y acepto lo que a Él le agrada y entonces lo hago porque quiero agradarlo. Es un símbolo de redención. Cuando Dios libró a Israel de su esclavitud en Egipto, el sábado, que ya era el monumento de la creación, se convirtió además en un monumento de su liberación. Qué interesante que el pueblo, que no era pueblo, por eso podemos pensar que Dios nuevamente crea a una nación, a un pueblo, porque nada se habían olvidado. La Biblia dice que nada era y Dios se dignó en fijarse en ellos y llamarlos a la libertad para hacerlo su pueblo. Así como Dios creó en el Edén de la nada, entonces vuelve a crear ahora de la nada, pues crea un pueblo especial y entonces le da sus requerimientos. Que más que requerimientos, podemos pensar que es un don, como lo es el sábado, para nuestro bien, porque el sábado es para beneficio de la humanidad. Nunca el sábado nos coarta. Todo lo contrario nos lleva a liberación, porque todos estamos cada día en los seis días y si fuera por nosotros los siete días y no son suficientes para buscar y atender nuestras complacencias, nuestros gustos. Y la humanidad va atrás, la consecución de sus logros, cueste lo que cueste. Si se pudiera ponerle a la semana un octavo día, se lo haría con toda facilidad. Dios que nos formó sabe que necesitamos un descanso físico, emocional, espiritual, mental. Y ese lo encontramos en el Señor de manera plena. Una señal de santificación. El sábado es el signo de obediencia. El que obedece el cuarto mandamiento de corazón, obedecerá también toda la ley. Es por es santificado por medio de la obediencia. Encontramos en testimonios, tomo 6, página 350. ¿Qué es primero? Que Dios nos libera o nosotros obedecemos y Dios nos libera. De hecho, cuando no conocemos al Señor, estamos en la nada. Espiritualmente, nada somos. Entonces, Dios nos crea en esa nueva criatura. Entonces, reposamos en Él y ahora reposamos en el día de Él. Por lo tanto, el sábado es un resultado descansar en los brazos del Señor. Eso es lo que quiere decir Hebreos cuando dice que Jesús es nuestro reposo. Porque en Él encontró nuestra alma, la paz, el perdón, la sanidad que necesitábamos. Y en respuesta a ese amor, como lo dice Juan 14, 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Parafraseado respecto a lo que estamos diciendo, si descansando, si descansan en mí, descansen en mi día. Así que el que está descansando en los brazos del Señor no es una carga el sábado, no es una exigencia obligatoria, es un regalo. Entonces, el sábado es el día, hablándolo de manera poética, es el día en que el cielo más se acerca a la tierra. Toda la semana el cielo se prepara. Así como nosotros preparamos nuestra casa, nuestros quehaceres. Y el viernes, que se llama Día de Preparación, también el cielo se prepara. Y el sábado viene con un sinnúmero de regalos para compartirlo a nosotros, sus hijos. Eso es el sábado. Un tiempo para la comunión. En el sábado, Dios le concedió a la humanidad un don que ofrece la más elevada forma de compañerismo, a saber, el compañerismo con Él en primer lugar. El sábado es nuestra oportunidad para experimentar la presencia de Dios. Todos los días disfrutamos de la presencia del Señor, pero por el ritmo de vida, porque estamos buscando atender, y que es muy correcto nuestras necesidades y la de nuestra familia, entonces el sábado somos iguales. Hay compañerismo de manera vertical y de manera horizontal. Vertical con nuestro Dios y horizontal con nuestro semejante. Nadie es patrón de alguien el sábado. Todos somos iguales. Adoramos y le servimos al patrón celestial. Porque el mundo cada vez hace más diferencia, ¿no? Y este medio tecnológico ha alejado a los que estaban cerca y ha acercado a los que estaban lejos. Pero se busca entre quienes tienen y quizás de manera, sin darnos cuenta, alejamos a otras personas. Así que es un día de estrecha comunión. También es una señal de justificación. El acto de guardar el sábado revela que hemos cesado de depender de nuestras propias obras y que nos damos cuenta de que únicamente Cristo, el Creador, nos puede salvar. Yo les pregunto, ¿quién trabaja más? ¿Quién debe hacerlo? ¿Un adventista o un guardador del sábado o uno que no guarde ningún día? ¿Quién debe trabajar más? ¿El que tiene siete días o el que tiene seis días? El que tiene siete días tiene más tiempo. Entonces puede diversificar su jornada. Mientras que los guardadores del sábado tienen solamente para ellos seis días. Todo lo que otra persona hace en siete días, nosotros tenemos que hacerlo en seis días. Entonces debemos apurarnos durante la semana. Debemos estar muy acusiosos, muy pendientes. Por eso está muy lejos de la realidad cuando se nos dice que los adventistas no trabajan en sábado o que los guardadores del sábado pierden mucho. No, estamos trabajando más porque le dedicamos ese día al Señor. Entonces confiamos en que lo que no hagamos, Dios lo suple porque nos acepta en ese amor, en ese esmero de agradarle. Entonces nos justifica como somos, no por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino porque somos aceptos en el amado. Un símbolo de reposo en Cristo. El sábado es señal de la liberación del pecado y la entrada al reposo de Dios. Ya lo dice Hebreos que queda para el pueblo de Dios un reposo, lo cual aparta del mundo a los redimidos. Reposar no es cesar de actividad y ya. El reposo bíblico es cambiar de actividad. De hecho, esa es una recomendación para nuestro diario vivir. No debemos participar del ocio. Los hijos de Dios siempre estamos ocupados. Cuando estamos en una actividad física, que demanda el gasto de energía física, debemos reposar al cambiar de actividad a una mental y viceversa. Si hemos estado dedicados a una actividad mental, debemos reposar y es pasar a una actividad que nos ejercite. Y ahí entonces estamos variando para no llegar al agotamiento o al aburrimiento. Espiritualmente hablando también, espiritualmente hablamos también que durante toda la semana estamos ocupados en nuestros quehaceres, buscando el sustento. El sábado cambiamos, reposamos porque cambiamos. Ya nos dedicamos a las actividades espirituales, agradar al Señor, a servirle a la humanidad. Y qué hermoso es estar ocupado en la obra de Dios. Veamos ahora que se ha confrontado esta verdad porque el autor del mal, el que se reveló desde el cielo, Luzbel, que significa portador de luz, Lucifer, se reveló y entonces esa rebelión la trajo a la tierra y se llama anticristo. Actúa cuando le conviene confrontar, entonces lleva la contraria, pero también actúa de manera simulada, y haciéndose pasar también como creyente en el sentido de identificarse con las cosas bíblicas. Dios dice cásense. El diablo dice júntense. Y muchas parejas se juntan y pareciese que eso es lo correcto, que eso es lo normal, los que conocen a Dios se casan. Dios dice acuérdate del sábado, el diablo dice acuérdate del domingo. Los que descansan en el Señor descansan en el día del Señor. La manera más astuta que va a utilizar el enemigo es ponerse al lado de en nombre de Dios en nombre de la Biblia entonces confundir y a muchos del mundo cristiano los tiene confundido. El cardenal católico James Gibbons escribió en cierta ocasión usted puede leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y no encontrará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo ni una sola línea las escrituras requieren la observancia religiosa del sábado la fe de nuestros padres página 111 en toda la Biblia escuche mis apreciados en toda la Biblia solamente hay dos hay ocho textos ocho citaciones al primer día de la semana y en ninguno de ellos tiene que ver con adoración tienen que ver con otro aspecto recolectar una ofrenda el día que Jesús resucitó en fin y no se nos ha pedido que guardemos el día por lo que haya sucedido porque entonces también debiéramos guardar diga usted el jueves que fue donde el señor Jesús padeció en el Getsemaní o podríamos guardar el viernes o el día o fue el día que murió se nos pide el séptimo día y como sabemos que el sábado es el séptimo día porque la Biblia llama al domingo el primer día de la semana no es el lunes como bien sabemos sino el el domingo de ahí entonces que debemos saber que tenemos un respaldo desde el Génesis hasta el Apocalipsis como surgió entonces esta desaveniencia el cambio del sábado al domingo vino gradualmente antes del segundo siglo no hay evidencia de que los cristianos celebraran reuniones semanales de culto en domingo pero la evidencia indica que para la mitad de este siglo algunos cristianos estaban observando voluntariamente el domingo como un día de culto pero no de reposo nosotros podemos reunirnos en algún momento el domingo para estudiar para avanzar pero no porque estemos adorando en ese día así que entonces históricamente tenemos que el historiador del siglo quinto Sócrates escribió casi todas las iglesias del todo el mundo celebra los sagrados misterios en el sábado de cada mañana y sin embargo los cristianos de la ejendría y de Roma por alguna antigua tradición han cesado de hacer esto o sea fue una minoría y fue aumentando fue aumentando y ustedes saben que muchos se dejan guiar por la mayoría como la mayoría lo hace entonces se cree que es acepto que es acepto avancemos el emperador Constantino promulgó la primera ley dominical civil el 7 de marzo del 321 después de Cristo varias décadas más tarde la iglesia siguió su ejemplo el concilio de la odisea alrededor del año 364 promulgó la primera ley dominical eclesiástica recuerden que Constantino supuestamente recibió una visión que miró la cruz y le dije a una voz le dijo desde el cielo dice él que se le dijo con este símbolo vencerá entonces aceptó el cristianismo pero sin estar convertido y en gratitud mandó a hacer todos estos templos gigantescos y entonces con un edicto en este año cambió el sábado y colocó el domingo la biblia revela que la observancia del domingo como institución como institución cristiana tuvo su origen en el ministerio de iniquidad misterio es decir no es fácil desenmascararlo engañará a muchos pero hay un remanente el pueblo escogido de Dios no será engañado porque tiene la el ancla que es la palabra de Dios en la cual están los mandamientos y de los cuales está el santo sábado el cuarto acordate del sábado para santificar debe se nos llama a reparar estos portillos que el enemigo ha tumbado tal como el sábado pisoteado debía ser restaurada en Israel así también en los tiempos modernos la divina institución del sábado debe ser restaurada y es necesario reparar esa brecha que se abrió en el muro de la ley de Dios y eso ha ocasionado tal como mucha gente incrédula porque si no hay un Dios creador si no hay un Dios que nos visita que nos acompaña pues mi vida en problemas poco o nada vale así que yo la termino por eso muchas personas pierden el sentido de una vivencia debemos honrar a Dios no andando en tus propios caminos dice y si hay a 58 ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras esto lo aceptamos cuando se nos hace entender el santo sábado dejamos toda tarea común que no son malas en sí pero que tienen que ver con nuestro interés nuestra búsqueda del sustento el sábado entonces buscamos andar en los caminos del señor hacer su voluntad y hablar sus propias palabras aún más les comparto mis hermanos que nosotros no debemos hablar nuestras propias palabras el sábado cuál es nuestras propias palabras nuestra familia hablar de nuestros gustos a hacer nuestras cosas que nos reunimos eso es importante pero si es mi voluntad no es la de Dios cuál es la de Dios que vaya a buscar al ministeroso a servir por eso el sábado es un día de proyección social y debemos dedicar tiempo para adorar a Dios de manera directa con nuestros labios con nuestra presencia en los cultos en la lectura de la biblia pero también debemos dedicar del tiempo sagrado del sábado a adorar a Dios a través del servicio de las personas que él ama que él ha creado y eso es adoración todo lo que viniera a tus manos hazlo según tus fuerzas es importante que nosotros entonces avancemos en este en este sentido el señor llama a su pueblo para que hagan del sábado un día de deleite no una carga un día de deleite de delicia Cristo adoraba regularmente en el día sábado tomando parte en los servicios que él ya había establecido por lo tanto debemos ser muy organizados porque el enemigo ya no puede hacer que dejemos de guardar este santo sábado pero sí nos puede llenar de muchas tareas agobiantes por eso podríamos pensar el sábado es el día del señor o es el día de la iglesia es el día del señor o es mi día si es el día del señor correspondamos a dedicarnos por completo a él y a servir o dicho de otra manera lo adoramos sirviéndole eso es adoración de la más alta calidad Dios se proponía que el sábado sirviera para el enriquecimiento espiritual de la humanidad son correctas las actividades que promueven la comunicación con Dios las que nos distraen de ese propósito y convierten el sábado en un día de fiesta o descanso son impropias es decir nosotros no debemos vivirlo para nosotros sino para el señor porque el sábado es de él no es de nosotros es de él que el señor entonces nos bendiga y que podamos seguir disfrutando de su amor y déjenme añadir que el sábado también nos provee un trabajo que nos eleva si tenemos tiempo y quiero compartirles esta idea que encontré vamos a leer los que tengan su biblia ahí a mano por favor Eclesiastes 9 10 allí el autor nos relaciona el trabajo y el sábado pero lo vamos a enfocar en esta dirección vamos a leer entonces Eclesiastes 9 10 todo lo que te venga a mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seol a donde vas no hay obra es muy llamativo que la vida cristiana no es calma sino que es dinamismo no es calmar nuestra conciencia o agradar a los jefes o a la sociedad todo que es el hebreo kol mano ya hacer hazat estos términos juntos nos muestran el marco del sábado en la conclusión de la historia de la creación así como Dios trabajó nosotros también trabajamos así como Dios descansó nosotros también descansamos es decir Dios crea y nosotros creamos y entonces el sábado es para crear durante los seis días creamos 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 una dama crea una comida exquisita el trabajador crea una puerta y así y en el sábado también creamos obras que glorifiquen al Señor y elevan a la humanidad por lo tanto la obra humana es una respuesta a la creación divina al mismo tiempo permite implícitamente la verdad del mandamiento del sábado que es la respuesta humana directa a la creación de ahí que entonces nosotros también podemos seguir en esa vida dinámica el sábado no es parar sino cambiar de actividad ahora a un a un servicio de adoración de ahí que también la palabra trabajo tiene que ver con adoración entonces nosotros debemos hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo en los seis días como para el Señor dice el apóstol y en el día del Señor también trabajamos para el dueño de ese día todo el tiempo estamos ocupados si notan todo el tiempo los seis días trabajamos en adoración es decir hacen bien nuestro trabajo adoramos a Dios y el sábado cambiamos de trabajo seguimos trabajando ahora para el dueño el dueño del sábado y termino diciéndoles el sábado pone el trabajo en una perspectiva correcta somos libres somos sanos de todo este estrés diario y semanal y mensual y anual y el de la vida entonces somos iguales nadie trabaja para nosotros ni nosotros trabajamos para otro trabajamos para el rey de reyes hay una dependencia completa de Dios sigamos descansando en los brazos del Señor y cada día avancemos en nuestra reforma en cómo respetamos en cómo adoramos al Señor en su santo día amén y amén si alguien tiene alguna pregunta tenemos algunos minutitos si pastor los hermanos que están en en zoom por favor pueden prender su micrófono los que tengan las preguntas alguna inquietud tenemos gran cantidad de nuestros oyentes pastor William en youtube no sé si tú tengas acceso ahorita para mirarlos de youtube a ver si hay inquietudes hay dudas te paso antes de que comiencen a hacer las preguntas pastor mientras tú vas buscando en youtube muchísimas gracias por tu disposición por tu colaboración gracias al Señor tuviste ver internet entonces se dedica yo y pues esperamos que a todos les haya servido bastante hay alguna pregunta pastor en youtube has visto alguna o me espera un momentico mientras yo la busco creo que ahí en zoom hay una pregunta pastor William en zoom si quieres la puedes leer eso eso Gracias. Bueno, Pastor William, no sé si me puedas escuchar, de pronto puedes apagar la cámara si de pronto ya es el internet. La pregunta nuestra hermana Olga y Fanny la realiza y dice, buenas tardes Pastor William, el sábado empieza el viernes después de las 6 p.m. ¿Está escrito en algún texto bíblico? Ya que estoy viendo también a Pastor Alejandro que está con nosotros, Pastor Alejandro o alguno de los pastores, creo que a Pastor William se le fue el internet. Quisiera que... Repite la pregunta, aquí estoy. Ya estás Pastor William, muchas gracias. Sí, la pregunta es Pastor, el sábado empieza el viernes después de las 6 p.m. ¿Está escrito en algún texto bíblico? No, la Biblia no habla de las 6 de la tarde, es a lo que se oculta el sol. Y las mujeres al ir a ungir el cuerpo del Señor, prepararon las especies aromáticas y los ungüentos y como ya rayaba el día sábado, dice que fueron y reposaron conforme al mandamiento. Y eso es importante que lo sigamos manejando, es a lo que se oculta el sol. Y así como el día va declinando, es una muestra de que nosotros también hemos de ir mermando nuestro ritmo, nuestro agite, para que cuando ya se oculta el sol, nosotros no empezamos a aguardar el sábado. Es decir, nominalmente sí, pero espiritualmente nosotros debemos empezar, debe haber una merma de actividad, porque puede darse el caso en que yo, bueno ya, las 6, y aquí vamos a cantar y vamos a leer la Biblia porque ya llegó el santo sábado. Yo empiezo el sábado quizá en la hora que es, pero mi espíritu, mi cuerpo, mi mente no está en quietud. Entonces ese sábado no, no voy a recibir todas las bendiciones que el cielo quiere darme. Lo mismo pasa al final, lo mismo pasa al final cuando vamos a despedir. El día no se ha ido y yo ya estoy pensando que voy a ir a comprar, que voy a ir a vender, que voy a hacer. Yo estoy ahí en la iglesia, pero mi corazón no está allí, no está en comunión con el Señor. Y hemos de tener mucha precaución porque solemos perder las mayores bendiciones que el cielo quiere darnos al principio y al final del santo sábado. Las mayores bendiciones, repito, es al empezar el sábado y al finalizar. Entonces no nos las perdamos. Arturo, una... ¿Sí me escuchas? Sí, pastor. Sí, le digo. Bueno, un aporte más ahí para lo que el pastor William también está diciendo y es que se supone que de pronto la hermana o el hermano que está preguntando dice, bueno, ¿y por qué esa sugerencia que a las seis? Eso es una... Eso es una... Es como una cultura de la iglesia adventista, ya que nosotros creemos que a las seis el sol se está ocultando. Creemos que entre esa hora el sol ya está oculto y entonces por eso la iglesia adventista ha supuesto que a las seis aproximadamente se comienza a aguardar el sábado. Pero lo que el pastor William está diciendo y lo que dice la Biblia es real, no hay un solo versículo en la Biblia que vaya a decir que a las seis. Simplemente dice de puesta sol a puesta de sol. Ahora nosotros sabemos que aquí en Colombia puede ser que ahorita, cuando nosotros estemos cerrando el sábado, vamos a decir que por allá por China apenas son las cinco de la mañana. Entonces, en cada lugar de nuestro país el tiempo va cambiando, pero en cada lugar el mandamiento de Dios es a la puesta del sol. Es como una sugerencia allí pues con respecto a esa parte. Gracias. Hermanos, quería también añadir, porque esto es muy interesante, es una bendición que el Señor no haya dejado una hora. Porque eso, yo permítanme, lo comparo, es como la ofrenda. Usted da el diezmo, el diez por ciento, pero la ofrenda se lo deja a usted. Para que de acuerdo a su corazón la dé. También a lo que se oculta el sol significa que si usted quiere adorar más a Dios, puede alargarse un poquito. Siempre siendo generosos con Dios, es decir, no bajar el sábado antes de tiempo, sino antes de dedicarse más a él. Eso es una bendición. Que el que quiere más puede tomar más. Amén. Qué bendición que el Señor haya pensado en nosotros, Pastor William. Tener el descanso de verdad que es muy grato, una bendición muy bonita. Bueno, Pastor William, el tiempo se nos terminó, pero ahorita sigue otro programa. El programa de las 28 creencias con la abuelita Lolita. En este momento, Pastor William, nos puedes hacer el favor de cerrarnos por medio de una oración. De todas formas, invitar a cada uno de los hermanos. Ahorita sigue las 28 creencias y después el programa de nuestros psicólogos, rompiendo el silencio. Pastor William. Amén. Inclinemos nuestra cabeza y elevemos nuestro corazón al trono de la gracia. Nuestro Dios y nuestro Padre, que vives y reinas en las alturas inmarcesibles, pero también es tu gozo morar en nuestro corazón, en nuestros hogares, y cuando solemos reunirnos, como en este momento, a través de este medio. Que tu nombre sea exaltado y que cada día, Señor, podamos ser agradecidos con este llamado a tu luz admirable. Gracias porque eres nuestro reposo. Nuestras almas descansan en ti. Hemos sido creados y recreados a través de cuando nos trajiste a la vida, pero también cuando nos redimiste en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, tenemos plena paz en tus brazos de amor. Enséñanos en gratitud a descansar en tu día santo cada día, mejorando en esa comunión estrecha contigo, adorándote en espíritu y en verdad, pero sobre todo también, Señor, teniendo en cuenta que servir a las personas también es una manera de adorarte y que te agrada de ello. Gracias por estar a nuestro lado, porque muy pronto, Señor, también te adoraremos de sábado en sábado y de mes en mes. Desde aquí estamos aprendiendo a hacerlo y enséñanos a cada día a crecer en esa comunión contigo, Señor, viviendo vidas que te agrade, que descansamos en tus brazos y descansamos en tu día. Enséñanos y danos forma de compartir esta dicha, Señor, con aquellos que todavía no descansan en ti. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Señor William, Dios le bendiga grandemente. Mis hermanos, los que están en Zoom, no se vayan. Y los que están en YouTube y en Facebook, dos minuticos regresamos. Que Dios los bendiga.